Por el derecho a la educación, por el derecho a la educación, ¿qué exigimos? Transporte, ¿qué exigimos? Transporte, por el derecho a la educación. A primera hora del día de hoy, los estudiantes de la institución educativa Aguasclara salieron a la vía principal que conduce a este corregimiento a protestar ante la falta de transporte escolar. Los alumnos consideran que con esto se vulnera su derecho a la educación, ya que muchos no cuentan con el transporte para asistir a las clases y con ello se ve afectado su proceso formativo. Con la manifestación, los estudiantes bloquearon la vía que comunica de Ocaña a la región del Catatumbo. Con ello, buscaron ser escuchados con esta problemática que los aqueja. Sin embargo, luego de varios minutos, los alumnos se retiraron de la vía para permitir el paso vehicular, en donde conductores a través de pitos mostraron su empatía con los estudiantes. Esta situación no solo se presenta en esta institución, pues durante la semana se han registrado protestas en otras sedes educativas ante la falta también del transporte escolar. Los padres de familia, el estamento docente y estudiantil, esperan que este llamado llegue hasta la Secretaría Departamental de Educación, para que así sea esta la encargada de dar solución a esta situación.